¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Estamos hoy en Castilla-La Mancha. Nos hemos venido esta mañana a un pueblo de la provincia de Albacete que sin duda puede ser perfectamente uno de los más bonitos de esta provincia y de esta comunidad autónoma. Lo tengo delante, por eso estoy mirando a la izquierda. Nos hemos levantado temprano, hemos venido en autobús esta vez y hemos ido primero a Casas y Bañes. Allí hemos desayunado, hemos almorzado, hemos probado embutido y jamón de la zona, productos típicos de por aquí, queso también. Luego la gente que ha querido ha comprado lo que se ha querido comprar. Y ahora nos hemos venido, lo tengo aquí delante, a Alcalá del Júcar. Allí veis el castillo, allí bajo veis el pueblo, el río Júcar. Aquí me veis a mí, que voy a ir en aquella dirección. Me he quedado un poco atrás, porque hay mucha gente por aquí, para grabar lo más tranquilo, que se escuche mejor y también que se vea mejor. Allí tenemos en primer plano el castillo de Alcalá del Júcar. Alcalá viene de los musulmanes, al castillo le llamaban Alcalá o algo muy parecido. Por eso, el castillo del Júcar, Alcalá del Júcar. Y yo siempre que había venido aquí había entrado por bajo. Por allí. Y no sabía que se podía llegar al castillo directamente en coche. Por eso lo había aprendido. Mira, por aquí viene un tren turístico que te da un paseo por el pueblo. Lo pillas bajo y te sube hasta aquí arriba. Luego puedes volver a bajar en el tren o puedes bajar callejeando. Nosotros ni hemos pillado el tren, pero sí que vamos a bajar callejeando. Bueno, lo que iba a decir es que me ha sorprendido que se podía llegar aquí directamente y no tener que subir al castillo andando. Eso está muy bien. Y nada, vamos a ir entrando a pueblo, ¿o qué? Pues venís por normal. Desde aquí ya se ve mucho mejor. Allí tenemos la Plaza de Toros. ¿Veis? Que tiene una forma súper peculiar. Parece como una peineta. Ahí se ve también el puente. Romano, que llaman. Y ahí el castillo. Ese castillo es exagerado de guapo. Lo bien que se conserva y la entrada, pues creo que es bastante barata. Y ahí tenemos todas las calles. ¿Veis? Por ahí no pasa ni un coche ni una moto. Y si me apuras, por algunas calles no pasa ni una persona andando. De lo estrechas que son. Estaba diciendo yo que la Plaza de Toros tenía forma de peineta. Vale, pues ya nos acabamos de enterar. Vanessa, su prima Alba que está aquí. Y yo. De que eso lo hicieron así para que tenga forma de barco. Entonces, cuando alguien intentaba invadir esto desde el río, iba en esa dirección y daba la casualidad de que el agua parecía que estaba justo en la base de la plaza. Con un efecto óptico, brillaban las piedras y todo. Exactamente. Mírala, esa es la nueva en el canal. Se pensaba que era un barco de guerra. Un barco de guerra. ¿Nada? Y no se rimaban. Estaba todo controlado aquí, ¿eh? Yo por aquí nunca había entrado al pueblo. Vamos a ir directamente al castillo. Por este lado tenemos río y por aquel también. El pueblo está justo dentro de un meandro del río Júcar. Está rodeado por ese lado. Por allí pasa el río y sigue por ahí. Estamos dentro del castillo. La entrada ha costado dos euros. Y aquí tenemos a alguien bastante conocido. Aquí en la mancha. Don Quijote, ¿eh? ¿Parece? Aquí con el libro que escribió Cervantes. Esto no sé qué será. Pero aquí seguimos teniendo el río. Y aquí el castillo. Allí veis a Vanessa. Hola. Y aquí señala. A la izquierda para el castillo. Y a la derecha a la casa cueva. Quería subir ahí arriba. Pero ahí ahora no se puede subir. Se ve que está peligroso. El suelo empedrado que hay me encanta. Se nota que es antiguo, ¿eh? Esto no está muy restaurado. Pero así tiene todo su encanto. Aquí pillamos estas escaleras. Por ahí va ya la bicharraca. Y por aquí me voy a venir yo también. ¿Veis? Aquí no se puede subir ahora. Pero por aquí sí. Subimos a esta altura. Y vamos a entrar a la torre. Hay muchas escaleras. ¿Qué hay, Vanessa? ¿Qué hay? Ahí hay otra cosa. Estamos dentro de la torre ya y ya nos estamos metiendo en sitios peligrosos. Vamos para abajo. Aquí se supone que hay un calabozo. ¿Lo ves ya, Vanessa? No, aquí está acá. Lo que no hay son arañas, ¿no? Ya, ya, ya. Esto es una de mi casa. Aquí estamos. Mira. Ahí se asomaban los presos. Aquí está el calabozo. Aquí otro calabozo. He llegado hasta el final del laberinto. Hemos bajado abajo y ahí hay como tres estanciadas. Creemos que eran los calabozos. Estamos ya en la parte más alta de la torre. Allí tenemos el pueblo. Ahí tenemos la bandera de Castilla-La Mancha. Estamos aquí en esta torre viendo las vistas. Publicidad de Bezoya. No. Aquí tenemos la bandera de España. Y en este lado tenemos un jardín. Bueno, algo de hierba tiene. Y ahí seguimos teniendo la plaza de toros. Que es muy curiosa. Ahí abajo está el puente romano. Ahora iremos para allá. Y las islas, que las llaman. Aquella carretera es otro de los accesos al pueblo. Bueno, Vanessa, nos volvemos a meter a la boca del lobo. Claro, habrá que salir de aquí, ¿no? Ahora no sabemos lo que habrá. Bueno, no. Aquí en los castillos aparecen y desaparecen dragones fácilmente. No temo, no temo. Cuidado con la cabeza, Oscar. Venga, más escalera de caracol. Ostras. ¿Pero esta es la misma de antes? No, la otra es la que bajaba hasta el fondo de la torre. Ah, y esta sale por arriba, ¿no? Exacto. Uh, qué chunda. La torre tiene dos plantas interiores. Esta es la segunda. Y hay una exposición de fotos del pueblo. ¿Veis? Todas las panas con fotos. Y en la de abajo hay también carteles que cuentan la historia de Alcalá del Juzga y del castillo. Pero eso es la planta a la que vamos a bajar ahora. La primera. Más escalera de caracol. Y yo aquí cargado con... No es mal que no nos hemos venido muy abrigados, porque lo que es frío no hace. Si te pones para las sombras está bien, pero tampoco hace frío. Eso no valía la pena. Así estaba el castillo. ¿Eh? Fijaos, la torre faltaba media antes de restaurarse en el año 72. Fíjate. Estaba hecho un desastre, ¿eh? Una ruina. Desde aquí fuera se aprecia bastante la diferencia de lo que parece que era lo más viejo aquí y lo restaurado a la izquierda. Guapísima está, ¿eh? Ahí tenemos el acceso a la Casa Cueva. Y por aquí... Un acceso secundario al castillo. ¿No? Bueno, la gente que no ha querido entrar a ver el castillo, allí se ha quedado. Y por aquí vamos nosotros ya, cada vez bajando un poco más. Dejamos el castillo atrás y vamos dirección a las Cuevas del Diablo. Yo ahí no creo que entre, porque ya he entrado varias veces y la verdad es que me parece caro para lo que es. Tres euros y pico o algo así. Estoy viendo desde aquí lo que antes, no sé si todavía será, un camping. Todos aquellos árboles de allí, eso antes era un camping. Ahí venía yo de pequeño con mis padres. La sonda está cotizada, ¿eh? Aquí me he sentado con el cartel de la Cueva del Diablo detrás. Son todas calles muy estrechas, enrevesadas. Me recuerda a un pueblo de las Alpujarras. Todas las paredes blancas. Está guapo. ¿Y ese tipo de farolas? Súper bonitas. Sí, por ahí es para el castillo. Y ahora en poder otra vez a la izquierda. Ah, aquí, haciendo de guía. Bueno, la farolilla es lo que más me ha gustado. Venga, vamos a seguir para abajo. Vanessa creo que tampoco tiene ganas de entrar a ver la cueva. Bueno, pues nada, que no entre. Calle de la Libertad, importante. Por ahí, al castillo otra vez. Aquí todas las calles llevan al castillo. Ahí está. Vista privilegiada de la iglesia. El campanario y la cúpula. Y en aquella pared allí, si os fijáis, se ven unas cuevas. No voy a decir dónde, pero allí están. Un espectáculo de calles. Esas que bajan. Esta de atrás que baja también. Ahí en medio parte de una casa. Y a la derecha, más calles. Ahí arriba la torre del campanario. Aquí dejamos aparcado el quad. Luego vendremos a por él. Y seguimos con la visita al pueblo. Aquí detrás tenemos el ayuntamiento. Eso es la casa consistorial. No hay que confundir. La casa consistorial es el edificio. Y el ayuntamiento es el ente jurídico. Que está en la casa consistorial. Y justo al lado tenemos la iglesia. Y por aquí ya tenemos una calle de tiendas y de bares. El puente ya lo tenemos ahí abajo. ¿Veis? Ahí está. Y el río. Pues vamos para allá. Venga. Vistas desde el puente romano. Ahí tenemos el río Júcar. Y ahí, todo alcalá del Júcar con el castillo arriba. Y la montaña, donde está ubicado el pueblo. Ahí lo tenemos. Enterico. Aunque en aquella dirección también se extiende. También hay casas. Pero eso ya es la parte moderna. Y no está tan guapo. Este puente era un antiguo paso entre Castilla y Levante. Aquí tenemos esta especie de isla. ¿Veis? Que se queda justo al lado del puente. Rodeada por agua. Y en la parte de la izquierda tenemos una mini playa. Yo no sé, va no es de aquí el pueblo que te habrá para ti. A mí me ha gustado, aunque ya lo había visto allá atrás. Lo he gustado. Pues tú era la primera. Sí, bonito. Bueno, podríamos dejar el pueblo atrás y ahora estamos ya. Ahora lo que te gusta, come. Estamos metidos en faena, pero directamente. El gazpacho manchego de primero. Si venimos a la mancha podéis comer algo del sitio. Vamos a ver cómo está el tema. El segundo plato ya lo tenemos también aquí. La morcilla y eso ya lo hemos probado antes. Pero la panceta todavía no. Esta mañana que... Ya hemos terminado de comer. Estamos en Casa Silbañer. Donde hemos empezado el día lo vamos a terminar. Hemos ido a dar una vuelta por el pueblo y hemos encontrado esta puerta bien maja. Y aquí vamos a terminar el vídeo. ¿Qué menú te han puesto a ti al final? Porque era un poco diferente. Ah, yo como no puedo comer gluten, pues me han puesto tortilla, tortilla francesa y espárragos. Y de segundo me han puesto patata asada y merluza. Ah, la merluza. Sí, pescado ha estado muy bueno, sí. Bueno, y también la parrilla. Ah, bueno, sí, morcilla sí que he podido comer. ¿Tú la panceta no la has probado? No. ¿Qué te ha molado más? ¿La morcilla o el chorizo? La morcilla. A mí el chorizo. Bueno, pues arreglados. Nos vamos a ir ya para la casa, que ya toca. Ahora tenemos un par de horas de viaje y la semana que viene más, ¿no? Sí. Bueno, pues espero que os haya gustado el canal del Júcar. ¿Tú crees que decíslo, ¿verdad? Sí, estaba bien todo. Sí que os habrá gustado. Y el próximo día más. Venga. Mañana más. Nos despedimos con esta pedazo de puerta. Preciosa detrás. ¡Vamos! ¡Vamos!